Unir el deporte a una causa solidaria es lo que pretende el Club Deportivo de Orientación Coma en favor de la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil AVOI, ambos de Málaga. Junto al Ayuntamiento de Coín ha presentado esta 18 edición del Circuito de Orientación de la Diputación que hará parada en los llanos del nacimiento en la ciudad deportiva de Coín, este sábado, a partir de las 12 del mediodía. Dar las gracias al Club Coma por poner en marcha esta bonita iniciativa que es desarrollar la actividad de la orientación en nuestro municipio. Tenemos unas instalaciones magníficas, tenemos un medio natural idóneo para la práctica de este bonito deporte. Ya tuvimos la semana pasada un importante evento de orientación en bicicleta de montaña en nuestra localidad y volvemos a tener este Circuito Provincial de Orientación en Coín. ¿Qué particularidad tiene? Pues que todos los beneficios y todo lo recaudado en este importante evento deportivo va a beneficio de la Asociación AVOI, por eso está aquí con nosotros su presidente Juan, al cual también les damos las gracias por estar aquí en el Ayuntamiento de Coín. Aseguran que este evento será una fiesta de confraternización, con multitud de actividades para todos los públicos que tendrán precios especiales para los ciudadanos de Coín. Al mediodía habrá paella, una de ellas vegana. Habrá también música, casillo inflable, mercado solidario y mucho más. Toda la recaudación irá en beneficio de AVOI. Una jornada lúdica, recreativa y deportiva. Quizá la clave sea la parte deportiva. Va a haber muchísimas actividades de baile, de coreografía, globoflexia, magos, música en directo, una paella gigante, eco-cars. Vamos a hacer en la pista de atletismo carreras con unos vehículos llamados eco-cars que van a pedales. En fin, una multitud de actividades que rellenan una jornada que pretendemos que sea, pues eso, que nos dé la posibilidad de agradecer a AVOI el labor que hacen con la oncología infantil. Los participantes de Coín contarán con un autobús gratuito que saldrá desde la estación provisional y tendrán precios especiales en las inscripciones que podrán realizarse el mismo día 9 en la ciudad deportiva a partir de las 10 de la mañana. La pulsera Super AVOI, que recibirán, les dará acceso a las pruebas deportivas. Orientados hasta la médula será un circuito en el que animarán de nuevo a donar. Queremos divulgar a todo el mundo lo que es la donación de médula a OSA. Y esto es un evento magnífico también para aprovechar y que la gente se entere y participe de todo esto. Aparte de que la gran fiesta que se va a hacer y que esperemos que vayan muchísima gente de Coín y de todos lados, que se apunten. ¡Gracias!